queridos hermanos estamos aquí para compartir con ustedes y ahora vamos a hablar un poco sobre el matrimonio me acuerdo que hace varios años pues cuando alguien se acompañaba era como un escándalo para digamos para la comunidad es decir las personas de del cantón quedaban así como sorprendidas en el sentido de que una persona que esté acompañada es decir que no esté casada por la iglesia en el matrimonio religioso pues era como una un pecado es un pecado público y además era como un poco vergüenza para los papás en el sentido de que cómo es que qué ejemplo dan esos papás o como si se estuviera manifestando públicamente que papá no educó correctamente a su hijo a su hija tanto así que se acompañó no se casó por la iglesia porque lo normal es que se casen por la iglesia desde el principio por eso está el noviazgo el noviazgo es para conocerse y cuánto tiempo tiene que durar el noviazgo quizás dos tres años un año como mínimo como mínimo pero hay personas que quieren casarse a los seis meses seis meses tienen de ser novios y ya quieren casarse no se les puede casar porque no se conocen y el matrimonio no es un evento aislado no es un paréntesis para seguir lo mismo como antes el matrimonio es algo muy especial es la participación del amor de cristo a su iglesia del mismo amor con el que cristo ama su iglesia de ese amor participan los que se casan y porque hay que casarse bueno porque el que no está casado pues es son cuerpos diferentes es decir no se puede manchar si alguien puede si alguien quiere entrar en comunión con otra persona es decir si quiere unirse sexualmente con una persona debe estar casado de acuerdo a la ley de dios casado por la iglesia matrimonio en el señor como habla el apóstol porque dios lo ha establecido así él ha fundado el matrimonio él dice ya no serán dos sino una sola carne y por lo tanto si son una sola carne pues ambos deben de amarse y con todas las fuerzas y vivir así como unos como uno así como el cuerpo es uno aunque hay diferencia la mano derecha no es igual que la mano izquierda pero es el mismo cuerpo igual el pie derecho no es igual que el pie izquierdo pero es el mismo cuerpo así también los que se casan después forman un solo cuerpo y participan del amor de cristo a la iglesia de ese amor fiel de ese amor íntegro y por eso el matrimonio es para toda la vida y en cambio acompañarse es más si se porta mal pues nos dejamos y y después me puedo volver a casar pero si estoy casado por la iglesia y ese es como el gran miedo que tiene la gente casarse por la iglesia porque sabe que ya no puede casarse con otra persona y de fondo si nos ponemos a pensar en el corazón en lo más íntimo de cada hombre de cada mujer existe aquello de tener a una persona para toda la vida pero como no saben cómo le va a salir aquella persona entonces prefieren andar como como el gorrioncillo de flor en flor andar experimentando pero en esos experimentos en muchas veces vienen hijos en ese experimento muchas veces vienen tantos fracasos un hijo no es un fracaso pero el hecho de que es una familia desunida eso sí es un fracaso porque un hijo nunca va a ser igual un hijo que nazca dentro de una familia constituida papá y mamá casados en un solo en un hogar diferente que un niño que crezca aunque le aunque papá ayude económicamente pero que no crezca con el papá con la mamá de hecho por eso viene igual un hijo por ejemplo que crezca con con su mamá y en la casa habían solo mujeres en tantas veces ha sucedido que estos niños tienen comportamientos amanerados y de no ser ordenado y de querer andar experimentando con una con otra con otra sin importar las consecuencias pues el matrimonio en el señor es tan importante porque eso le da seguridad a la familia seguridad estabilidad en un amor para toda la vida es una nueva familia cuando una persona se casa se casa para toda la vida cuando se casa por la iglesia pero feo es cuando se casa solo por lo civil he conocido algunos casos donde se han casado se han divorciado se han vuelto a encontrar se volvieron a casar se volvieron a divorciar nombre un solo desastre y es que en esta vida necesitamos cercanía de dios para que nos conceda la firmeza la en la convicción en lo que realmente queremos por eso en el matrimonio no debe meterse en el matrimonio religioso en la decisión de su hijo de su hija no debe meterse papá y mamá así para aconsejarle hasta ahí pero la decisión la toma ella la toma el papá no debe decir con ese no te me casas con esa no te me casas porque esa mujer ha sido mujer de medio mundo de medio cantón y cómo te atreves a casarte con él va a ser una vergüenza para mi familia es el hijo quien decide no es el papá no es mamá cada persona decide con quién se va a casar pero tiene que ser en el matrimonio del señor no solo por lo civil sino también ante todo por lo religioso por la vida religiosa y como les decía hace un tiempo cuando alguien se acompañaba pues si era como como cierta admiración para el demás para lo de la comunidad para los cercanos porque una vez que estás acompañado pues ya no puedes confesarte ya no puedes si puedes ir a misa y debe de ir siempre porque vas a escuchar la palabra de dios y al escuchar la palabra de dios vas a tener fuerza para salir de todo pecado pero ya no puedes confesarte porque estás acompañado porque para confesarse se requiere uno de los cinco pasos de la confesión esos condicionales para que sea una buena confesión y uno de esos es propósito de enmienda y si vas a tener ahí la mujer como vas a tener el propósito de no vivir si estás recién acompañado como vas a evitar las relaciones entonces debes casarte por la iglesia primero porque en la vida uno tiene que asumir a responsabilidades así como cuando alguien empieza un negocio con mucha prudencia por supuesto conocerle mucho porque hay personas que se fijan sólo en lo físico pero después de pocos años eso físico cambia y entonces ya quieren otra persona ya sea él o ella y no se trata de de tomar decisiones apresuradas sino que uno debe de pensar bien lo que va a hacer porque lo que va a hacer ya no tiene retroceso el matrimonio es uno con una para toda la vida no se puede a menos que en el proceso del matrimonio religioso hubiera una una condición para la validez y que no estuvo presente entonces ese matrimonio es inválido y el tribunal eclesiástico si en el tribunal eclesiástico después de presentar el caso por ejemplo alguien que solo duraron dos meses por ejemplo y después él se fue o ella con otro hombre entonces va al tribunal eclesiástico y allí se determina se estudia el caso y luego se concluye se da se concluye que ese matrimonio fue inválido o personas que se casan un poco a la fuerza etcétera entonces eso en la vida uno tiene que tomar esas decisiones pero conscientes de que en este caminar de la tierra pues tenemos que hacer las cosas bien porque si hacemos las cosas mal uno puede perder hay personas que se han acompañado y después se han casado y todo ha ido bien pero han habido otras en otras ocasiones que no pudieron casarse por la iglesia y alguien de ellos murió ya no alcanzó a casarse por la iglesia pues no decimos que están condenados porque el juzgar solo le compete a Dios pero no tuvo la oportunidad de vivir con los sacramentos sus últimos días de estarse confesando de estar comulgando tenía cuánto tiempo de no confesarse tenía cuánto tiempo de estar en esa situación irregular y es algo que tenemos que tomar muy en cuenta el matrimonio en el señor dice el numeral 1612 la alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el hijo de Dios encarnándose y dando su vida se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él preparando así las bodas del cordero Jesús esposo de la iglesia Jesús esposo de la iglesia y él al encarnarse se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él al encarnarse se unió con toda la humanidad que él vino a salvarle y así preparó las bodas del cordero en un umbral de su vida pública en el umbral de su vida pública Jesús realiza su primer signo a petición de su madre con ocasión de un banquete de boda la iglesia concede a una gran importancia a la presencia de Jesús en la boda de Caná ven ella la confirmación de la bondad del matrimonio la presencia de Jesús en la boda de Caná manifiesta pues esa bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo un signo eficaz de la presencia de Cristo la presencia de Jesús en la boda de Caná la iglesia ve en esa presencia de Jesús en las bodas la confirmación de la bondad del matrimonio y que en adelante será un signo eficaz de la presencia de Cristo el matrimonio en su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad del sentido original de la unión del hombre y de la mujer tal como el creador la quiso al comienzo la autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era concesión a la dureza del corazón en el antiguo testamento el hombre podía repudiar a la mujer y casarse con otra pero esa autorización dada por Moisés dice Jesús es una concesión por la dureza del corazón dice Mateo 19 8 por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres pero al principio no era así Jesús aclaró y él sabe más que cada uno de nosotros al principio no fue así por la dureza del corazón por eso Moisés en el antiguo testamento autorizó para que el hombre pudiera repudiar a la mujer la unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble una de las propiedades del matrimonio es la indisolubilidad la unicidad y la indisolubilidad unicidad uno con una para siempre la unidad la indisolubilidad para siempre no se pueden separar padre pero es que ya no la veo bonita tú la elegiste padre es que ya no lo veo bonito el matrimonio es para toda la vida padre pero es que tuvo un accidente y se quedó y se quedó sin pies eso no significa que por eso lo vas a dejar y hay casos yo he conocido casos me comentaban hace unos meses de un caso donde una persona dejó a su a su esposa solo porque se dio cuenta que tenía cáncer terminal cuando se cansan se les dice es decir a ellos se prometen fidelidad en la enfermedad es decir cuando alguien está enfermo pues es cuando más debe ser fiel para cuidar fiel para el amor te prometo serte fiel en la prosperidad en la adversidad en la enfermedad así lo dicen públicamente y la asamblea es testiga testigo de todo de todo eso que se prometen los esposos esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer una exigencia irrealizable es lo maravilloso que hizo Jesús que que no tuvo miedo a que a ser rechazado por su doctrina pero él vino a darle plenitud a la ley dice el numeral 1615 esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del matrimonio pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable sin embargo Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada Mateo 11 29 30 dice tomad mi yugo sobre ustedes tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera así dice la palabra de Dios Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada más pesada que la ley de Moisés viniendo para restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio esto es sumamente importancia de gran importancia lo que afirma nuestra doctrina y nuestra doctrina es así infalible no se puede equivocar porque estamos hablando en cuestiones de fe no se puede equivocar y nuestra doctrina dice que Dios da fuerza y gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios da fuerza y gracia siguiendo a Cristo estoy en numeral 1615 del catecismo de la iglesia católica siguiendo a Cristo renunciando a sí mismo tomando sobre sí sus cruces los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con ayuda de Cristo esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo que es fuente de la vida cristiana es lo que el apóstol pablo da a entender diciendo maridos amen a sus mujeres como cristo amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificar la efesios 5 25 26 y añadiendo enseguida por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne gran misterio es este lo digo respecto a cristo y a la iglesia gran misterio es este toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de cristo y de la iglesia ya el bautismo entrada en el pueblo de dios es un misterio no oficial es por así decirlo como el baño de bodas que parece el al banquete que precede al banquete de bodas de eucaristía el matrimonio cristiano viene a ser por su parte signo eficaz sacramento de la alianza de cristo y de la iglesia el matrimonio sacramento de la alianza de cristo y de la iglesia sacramento de la alianza de cristo y de la iglesia el matrimonio puesto que es signo y comunicación de la gracia el matrimonio el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza y en el sacramento recordemos recibimos la gracia los esposos reciben la gracia del amor ese amor que cristo tiene a su iglesia es del que participan del que participan cada uno de los esposos bueno pero si se casan y aún casándose aún teniendo esa gracia y porque se dejan porque ella se va con otro hombre porque él se va con otro hombre dijo con otra mujer bueno que también se dan esos casos conocí un caso de una persona que estaba casada por la iglesia y que el hombre pues se fue con otro hombre son casos cuadros muy duros que pasan en la vida cuando nos alejamos de dios el enemigo aprovecha y desordena tanto nuestra capacidad de razonar que incluso hay personas que defienden lo que no se debe defender por eso busquemos siempre a dios busquemos siempre a dios y si alguien pues ya no pudieron estar juntos por diversas razones recuerde que su fidelidad debe de ser a dios y no se vale decir aquello de la canción vea golpe con golpe yo pago beso con beso devuelvo no se trata de pagar con la misma con la misma moneda a la persona que le engañó ya sea él o ella porque usted su compromiso es con dios no es con esa persona si esa persona ciertamente pero como instrumento porque su su compromiso su fidelidad debe de ser ante todo con dios ser fiel a su esposa por dios no porque ella es fiel no porque él es fiel sino por dios porque él se lo pide porque usted está casada en el señor y si uno de los dos ya sea él o ella mancha pisotea ese amor que cristo le dio le dio a participar recuerden que el matrimonio es participación del amor de cristo a su iglesia pues es un amor muy especial un amor que incluso soportó la cruz ese amor que se manifiesta en la cruz pero que antes dios ya tenía ese amor para cada uno de nosotros y la cruz fue una manifestación de ese amor no es que nazca allí en la cruz sino que fue una manifestación de ese amor pues cristo da a participar de ese amor a su iglesia a cada uno de los que se casan pues si él o ella pisoteó tiró a la basura ese amor el del pecado es pues si él infiel usted no ha sido infiel por lo tanto usted está en gracia de dios usted puede comulgar usted puede confesarse puede puede vivir normalmente su vida de fe porque hay personas que consideran que si él si él falló pues entonces también como son una sola carne también ella falló no es así no es así si él falla si ella falla bueno el pecado es en ese caso el pecado pues es de la persona que falló el otro que es fiel la otra que es fiel pues debe de vivir siempre en esa comunión de dios y no perder la paz no perder la gracia de dios ya no se puede vivir junto bueno no se puede pero eso no significa que usted va a hacer lo mismo con otra persona porque su compromiso es con dios su compromiso es con dios que la virgen santísima aliente cada matrimonio principalmente aquellos que viven en problemas que la virgen santísima aliente cada matrimonio con la virgen santísima aliente cada matrimonio y